Buenos días, diputados, diputadas, mesa directiva y compañeros congresistas. Mi nombre es Johan Emanuel Martínez Sánchez. El día de hoy me presento ante ustedes para presentarle mi tema que es la salud mental, una realidad emergente, en donde veremos datos, conceptos e información vital para este tema. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Con esto nos damos cuenta que la salud mental tiene una importancia en la comunidad. Ahora, ¿cómo afecta esto a los jóvenes? Muy fácil, nos afecta en nuestras actitudes, en nuestras actividades diarias, inclusive en nuestra alimentación, entre otras muchas cosas más. Ciertamente la salud mental influye en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero esto no quiere decir que sea la única, porque la salud mental abarca varios trastornos, entre los principales, que prácticamente podríamos decir que no se puede detectar, no es como una gripa, una temperatura o alguna otra enfermedad parecida. Con esto quiere decir que la salud mental no se detecta a simple vista, pero puede ser más letal que un cáncer. La depresión es un trastorno mental muy común, se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Al igual que la ansiedad, que es un estado emocional displacentero, cuyas causas resultan menos claras, a menudo se acompaña de alteraciones fisiológicas y de comportamientos similares causados por el miedo. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica y conducta normal ante situaciones que implican peligro. Con esto, vemos un poco de qué trata la salud mental, como menciono con anterioridad. La ansiedad y depresión son muy comunes, pero no son las únicas que existen. Esto afecta a una edad promedio de 10 a 19 años, en los cuales están incluidos desde sus hijos, niños, sobrinos o algún otro familiar. En muchos casos, los jóvenes que llegan a sufrir algún tipo de trastorno, suelen recurrir a prácticas en los cuales es utilizar objetos pusocortantes para causarse alguna lesión. En muchos casos ellos creen que es la solución, pero no, realmente no lo es. Esto igual afecta mucho porque en muchas de esas ocasiones llegan a atentar contra su propia vida. Y lamentablemente algunos logran hacerlo y se quitan la vida. A partir del 1 de enero hasta el 12 de diciembre, hubieron más de 200 casos de suicidio en el Estado, con Benito Juárez encabezando la lista con 86 casos de suicidio. Por lo que se podría prevenir con programas que brinden ayuda a jóvenes que no cuenten con recursos para poder asistir con especialistas. Por lo que propongo que se hagan campañas en los cuatro niveles de educación básica. Por lo que se debe poner a disposición a especialistas en el tema. Estas acciones deberán ser integrales por lo que esperamos la disposición de las instituciones educativas. Este reto inicia aquí. Este reto que yo pensé que no pasaría. Esto va para todas las y los jóvenes que como yo, están pasando por momentos inexplicables y duros, en los cuales no encuentran respuesta alguna y gritan por tener una solución. Hoy te digo a ti, que me estás escuchando, este mensaje, te comprendo y no estás solo. Y como una vez alguien me dijo, cree en ti, que todo lo que quieras hacer, lo podrás hacer. Estamos juntos en esto. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.